Bueno, Emanuel, a tres fechas del final estás ahí peleando el campeonato. ¿Cómo se vive en estos días previos a la carrera? ¿Se vive con otra integridad, con otro entusiasmo? No, es igual a lo que hacemos siempre. Siempre venimos con el mismo entusiasmo de ganar carreras. A veces se puede, a veces no. Pero, nada, se viene a trabajar como se trabaja siempre. Yo creo que todavía faltan tres carreras, que es muchísimo. Y no estamos como candidatos. Hay varios autos, que hoy cinco o seis autos están candidatos. Y bueno, aquí nos acompaña mucho la suerte en estas tres carreras. Para llegar a la última posibilidad, es que creo que me gustaría. Tenés 60 kilos de lastre, que obviamente te condicionan. ¿Se planifica de alguna manera específica estas últimas tres carreras? No, yo tengo que mirar mucho lo que hace el patito. Tratar de las tres, o las dos que vienen, terminar adelante de él. Así que sea en los puestos adelante o en los puestos más atrás. Pero sí, terminar adelante de él para descontarle estas dos. Y bueno, llegar a la golea con la menor diferencia posible. En cuanto a los circuitos, ¿cómo imaginas cada una de las carreras? No, son tres circuitos que me gustan y que anduvimos bien. Bueno, acá con la época de Focus estuvimos bien. En Río Puerto también. Y Junín, lo conozco por el TC. Es un circuito lindo que creo que le pueden caer bien hacer también. Así que son tres circuitos que podemos dar pelea. ¿El objetivo final siempre es ser campeón? No, yo creo que es una circunstancia. El objetivo siempre que me pongo todos los años en llegar a la última con posibilidades matemáticas. Y después, en la última se ve y si te quedas con el número o no, que es una circunstancia final. Pero a mí me gusta llegar a la última con posibilidades matemáticas. Y bueno, lo venimos logrando todos los años. No tuvimos la suerte de campeón nunca y lo perdimos. Pero lo importante de motivo es llegar a la última con posibilidades. Gracias.